primer libro de crónicas capítulos 26 27 28 y 29 ahora a esta lectura le hemos puesto recibes de su mano sí porque por amor dios te extiende la mano y vienen con él todas las bendiciones así que de su mano podemos recibir toda buena dadiva todo don perfecto toda bendición todo lo que tú tienes incluyendo tu vida a nivel espiritual emocional físico tu salud tus fuerzas tu vigor tu inteligencia y con ello cualquier cosa de índole material todo lo recibimos de su mano así que yo te invito a que tú levantes tus manos al cielo y le digas gracias dios porque me amas y me das todo de tu propia mano que dios te bendiga